Hola y bienvenidos a Quiz Locura. ¿Eres una persona con suerte o no? Abre tus regalos para descubrirlo. Tres buenos y uno malo. Elige tu regalo. Empecemos. Elige tu casa. Elige tu destino de viaje. Elige tu gato. Elige tu coche. Elige tu habitación. Elige tu sala de estar. Elige tus ahorros. Elige tu tarea. Elige tu casa de campo. Elige tu superhéroe. Elige tu baño. Elige tu baño. Elige tu baño. Elige tu vestidor. Elige tu vestidor. Elige tu perro. Elige tu perro. Elige tu perro. Elige tu casa. Elige tu mascota. Elige tu casa. 2. Elige tu perfume. 3. Elige tu pelo. 4. Elige tu pelo. 5. Elige tus joyas. 6. Elige tu piscina. 7. Elige tus auriculares. 8. Elige tu laptop. 9. Elige tu mochila. 10. Elige tu gorra. 11. Elige tu gorra. 11. Elige tu jet privado. 11. Elige tu yate. 11. Elige tu yate. 12. Elige tu bebida. 12. Elige tu plato de comida. 12. Elige tu plato de comida. 13. Elige tu postre. 13. Elige tu PC gamer. 14. Elige tu PC gamer. 15. Elige tu reloj. 15. Elige tu motocicleta. 15. Elige tu motocicleta. 16. Elige tu motocicleta. 16. Elige tu pizza. 16. Elige tu pizza. 17. Elige tu zapatillas. 17. Elige tu zapatillas. 16. Elige tu listo. 17. Elige tu tarte. 17. Elige tu torta. 18. Elige tu helado. 20. Elige tu quintaes. 20. Elige tu cuinta. 21. Elige tu caldo. Elige tu anillo. Vamos con la última. Elige tu consola de juegos. Y aquí llegamos al final de nuestro divertido video. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Mira uno de estos dos videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!